Muchas gracias. Vamos a usar el dióxido de cloro, clorito de sodio, otros derivados como una recomendación que está disponible en línea, caso quieran mirar. En seguida hicimos también un webinario como este, con casi las mismas personas, panelistas, para hablar sobre la toxicidad molecular, la parte clínica, los alertas, el rol de la farmacovigilancia, cómo actúan las redes de información sobre medicamentos, claro, las autoridades regulatorias y con preguntas y comentarios que pusemos disponibles en el sitio del campus virtual, junto con las respuestas de estos comentarios. No voy a repetir lo que colegas panelistas van a hacer sus contribuciones, pero es una compilación de los alertas que han sido emitidos por diversas agencias regulatorias, no solo ahora, que mostro en seguida, pero desde 2010, varios países, varias agencias han manifestado sobre el mal uso de estos compuestos como forma de prevenir y curar algunas enfermedades. Con la pandemia, claro, muchas más alertas han sido emitidas en los últimos meses, estamos muy preocupados por las consecuencias tóxicas de estos compuestos, y solo relembrando que no es novedoso hace tiempo que Paracelsus, considerado el padre de la toxicología, nos alerta que es la dosis que hace la diferencia entre un medicamento y un agente tóxico, y creo que estamos en eso. Por causa de la edad, hace pocos días salió este artículo que no encuentra, una revisión sistemática, que no encuentra ninguna evidencia sobre la eficacia del uso de dióxido de cloro para la situación de COVID-19. Solo eso, paso la palabra, paso la pantalla para colegas y... Hola, saludos, no sé si se está viendo la pantalla. Yo sí. Sí, correcto. Gracias. Entonces, bienvenidos a todos, gracias. Como estaba presentando Ana, agradecemos a los panelistas, un saludo a todos los presentes. Queremos agradecer especialmente, además de Ana, colega de Asesor Regional en la organización, a Mariano Madurga, que es especialista en farmacovigilancia de la Universidad de Alcalá de Henares y que fue miembro de la Agencia Española de Medicamentos, a Carla Sainz, que nos va a estar acompañando, que es asesora regional en la OPS en el tema de ética, Mariana Cafaratti, que es la directora del Centro de Información de Medicamentos en Córdoba, Argentina y de la Red de Centros de Información de Latinoamérica y Caribe, al doctor Aldo Sergio Zaraco, que es director del Centro de Toxicología en Mendoza, Argentina, y al doctor Antonio García Benavente, que es el responsable de Vigilancia del Mercado en el Instituto de Salud Pública de Chile. Y a todos ellos les extendemos nuestro agradecimiento por su participación en esta reunión, como dijimos, además de a todos ustedes. Cuando Ana presentaba recién el contexto de esta reunión, lo primero que queríamos enfocar en este segundo WebEx respecto de dióxido de cloro es que hablamos cuando hablamos de eficacia y seguridad de los tratamientos de COVID-19. No podemos perder de vista el tema de eficacia y el tema de seguridad y que ante la falta de eficacia no podemos avanzar y que el principio de premium non nocere, que ya mencionaba Ana desde los inicios, es un principio de respeto a los derechos de los pacientes, debe estar primando en cualquier intervención que se haga. Por eso es que el contexto de esta reunión es que el uso de cualquier droga o medicamento específicamente siempre presenta riesgos, sea una droga obviamente ilícita con mayores riesgos o un medicamento que tiene una aprobación, pero también tendrá riesgos. Lo vimos recién en la prueba de vacunas para COVID con el surgimiento de un evento adverso. ¿Cuál es la diferencia en ese camino versus el que se está planteando para dióxido de cloro? Que hay indicios o pruebas preclínicas e inicio de pruebas clínicas que permitían evaluar un beneficio riesgo, un beneficio que superaba el riesgo y por eso se pasa a la fase humana y por eso se tiene control de los procesos y por eso ante el surgimiento de un evento se es capaz de parar un estudio hasta investigar qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que estamos diciendo que todos los medicamentos pueden tener eventos, incluidas las vacunas, pero es el mecanismo por el cual hemos avanzado a lo largo de años, a lo largo de años, de tratar de evaluar cómo las evidencias nos van a apoyar el tratamiento a que demos a los pacientes. Si estamos dando tratamientos que no tienen eficacia probada, que no tienen seguridad evaluada, estamos vulnerando sus derechos y eso es lo que también nos va a estar presentando Carla. Por eso que cuando hablamos de eficacia tenemos que hablar de evaluación de eficacia contrastada. sabemos perfectamente que el placebo tiene un papel y puede dar algunos resultados positivos y por eso el ensayo clínico es la comparación que nos permite tener justamente qué ventaja puede tener un tratamiento versus algo que no tiene per se una propiedad terapéutica, pero hace una condición de manera que puede producir algún resultado positivo. En todo caso, cuando hay una gran cantidad de evidencias, una gran cantidad de información como existe en este momento frente a COVID y como vamos a comentar con cientos y cientos de estudios en curso, lo que es importante que tengamos en cuenta es que es la evaluación de la cantidad de evidencia, de la evidencia conjunta la que nos va a permitir tomar resoluciones. No nos permite un solo estudio tomar una resolución y mucho menos, y por eso lo ponemos como obvio pero necesario recordar, no son las redes sociales per se que son grandes elementos para difundir información, pero no son una fuente de información en sí. Y por lo tanto, lo que se publica allí, tenemos todo el grado de evidencias hasta simplemente cosas falsas. Yo me recuerdo haber seguido un video, y nos pasa a todos, donde se promovía un efecto positivo de un dispositivo para generar energía y finalmente después había otros 50 videos indicando que eso había sido falso. Esto nos pasa en todas las situaciones en las cuales vemos información en las redes sociales. Por eso OPS, a través de nuestro colega que coordina este tema, Ludovic Rebeis, es un grupo de actualización permanente en lo que se conoce de revisiones que evalúan permanentemente las novedades respecto de posibles evidencias de tratamientos para COVID. Y está publicado en la página de OPS. Esto supone una evaluación y una consolidación de información y de las evidencias disponibles. Ana citó una referencia sobre el tema de dióxido de cloro, pero al margen de eso, es importante tener en cuenta que no tenemos aquí evidencias ni preclínicas, ni ninguna evidencia clínica que siquiera nos permita plantear una hipótesis de investigación razonable. Pero los colegas se van a estar refiriendo a eso. Solo queremos referir también al cuadro de Goya para tener en cuenta que cuando la razón duerme, los monstruos, el sueño produce monstruos. Y estos monstruos pueden venir de distintas formas, de distintas sutilezas, de distintos diálogos y mostrarse muy amenos, muy afectuosos, pero no dejan de ser lo que son, no están basados en la razón. Por eso ahora los compañeros nos van a estar ilustrando y les paso la palabra. Muchísimas gracias. Colegas, les invito a hacer una breve autopresentación, por más que referí muy brevemente su pertenencia, si son tan amables. Gracias. Mariano, adelante. Mariano, ¿tienes el micrófono activo? No te estamos escuchando, Mariano. Hola, Mariano, ¿nos escuchas? ¿Ahora ya sí? Ahora sí, gracias. Es que había perdido el icono en la pantalla de dónde estaba la... No, he entendido que me autopresente o que directamente... Yo he hecho una breve presentación, pero para que complementen la presentación inicial. Gracias. Bueno, simplemente me presento como un farmacéutico con experiencia en farmacovigilancia, farmacopidemiología, durante unos cuantos años hasta mi jubilación, en enero del 2017. Funcionario en el ministerio, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, encargado de coordinar y desarrollar el sistema español de farmacovigilancia. Un modelo único en cuanto a la integración de 17 centros regionales, dependientes de cada uno de los gobiernos regionales y coordinados desde la agencia. Y, bueno, un ejemplo nacional del sistema de farmacovigilancia. De esa experiencia y en particular, en concreto, con algunos de los productos, que como el dióxido de cloro guión y clorito de sodio, porque de alguna forma son intercambiables, bien como CDS, solución de dióxido de cloro, como solución primero milagrosa y ahora máster, se le ha cambiado esa traducción del MMS, una solución mineral que de alguna manera es el clorito de sodio, derivados de cloro en conjunto y, por más que a unos les guste o no, realmente son productos oxidantes y que de alguna manera tienen una trayectoria de más de 80 años como productos oxidantes y, en ese sentido, catalogados a nivel, por ejemplo, europeo, en la regulación europea, como biocidas, como potabilizadores de agua y como blanqueadores en distintas industrias de papel, etc. De eso vamos a hablar y, para contextualizar mi presentación, iniciaré el concepto de lo que es un medicamento. Un medicamento a nivel mundial se considera que es el único producto manufacturado que requiere una autorización administrativa sanitaria previa a la comercialización. Ningún laboratorio farmacéutico fabricante puede comercializar un medicamento sin, primero, haber demostrado que cumple normas de buena manufactura ese fabricante y, segundo, haber cumplimentado una serie de requisitos, como ahora veremos. Es la autoridad reguladora nacional, con esa abreviatura, ese acrónimo de ARN, la que otorga y, hasta que no se tiene tal cual, el laboratorio solicitante no puede comercializarlo. Eso significa que, a efectos de la sociedad, hay una protección y esto viene de muy atrás, viene del principio de los primeros años del siglo pasado, de 1935, luego con la Taneidomida en 1960, se constituyen las agencias para dar seguridad a la población de que cualquier fabricante no comercializa cualquier cosa sin ningún control de cánida, sin ninguna información para su buen uso. Y, por lo tanto, esa autorización que la autoridad regulatoria establece supone que, en ese momento, son corresponsables el laboratorio titular de la autorización y las autoridades reguladoras son corresponsables ante la sociedad. Esa población puede demandar tanto a uno u otro. ¿Por qué? Porque son realmente… Y es el motivo por el que tantas veces una autoridad reguladora, ante un problema concreto, o bien, por ejemplo, se suspende un ensayo clínico, como se ha comentado anteriormente, o bien se retira o se suspende la comercialización de un medicamento, a veces simplemente por el principio de precaución. Hay que proteger a la población ante una duda. ¿Cuándo? Cuando la relación beneficio-riesgo puede, en un momento de terminar, haber evidencias de que los riesgos son mayores. Y es en esos momentos en los que la corresponsabilidad de las autoridades exige la intervención de ellos. Cada país tiene su autoridad reguladora designada. Algunos de los ejemplos, en el ámbito de América Latina que nos movemos, hay en Argentina, en Bolivia, en Canadá, en Chile, en Colombia, en CECMED de Cuba, en Dominicana, en Ecuador… Como ven, acrónimos de todas aquellas autoridades, agencias o comisión o dirección general, como en Perú, etcétera, que son ante las que la sociedad debe de reclamar la exigencia de tener el qué, de tener medicamentos. Medicamentos que, fabricados por esos laboratorios autorizados previamente que cumplen normas de correcta fabricación y tienen capacidad para comercializar, son ellos los que cumplen las normas internacionales que se les va a exigir para haber autorizado un medicamento. Primero, normas de calidad. Tener una formulación definida, sin impurezas o con trazas identificadas. Tener excipientes aceptados, no poder cualquier cosa. Incluso en los cambios de excipientes en el tiempo también regieren una autorización por parte de la autoridad reguladora. Estudios de estabilidad, de agregación, de disolución. Simplemente establecer y comprobar que es estable la producción con los mecanismos de control que aseguren la calidad. La calidad no es suficiente, necesitas eficacia. Y la eficacia, ¿cómo? Para unas indicaciones concretas, tiene que demostrarse, y qué mejor el gol de estándar, una norma patrón, que los ensayos clínicos frente a un grupo control, bien de placebo u otro tratamiento, como ahora se está haciendo con la vacuna, esta que tanto conocemos, todo el mundo conoce de vacunas. Bueno, pues también que sepan que se está haciendo con un grupo de control que es vacuna de meningitis. Se está haciendo en ciego, sin saber que se vacuna, a unos se les pone la vacuna de estudio de esta COVID-19 y a otros la vacuna de meningitis, sin saber el que la está administrando y sin saber el paciente qué es lo que está recibiendo. Así es como se demuestra la eficacia. Lo demás es placebo. Se evalúan con un comité ético de investigación con medicamentos y también los ensayos clínicos deben de estar inicialmente autorizados por las autoridades reguladoras, no registrados en una base de datos, clinical trials, de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos. No, no, se deben de autorizar en Colombia un ensayo clínico que se pretenda hacer en Colombia, no registrarlo en clinical trials. La seguridad es un tercer puntal, pata, en esta mesa. La seguridad demostrada viene en células cada vez más o viene en animales de que la dosis propuesta presenta una toxicidad aguda aceptable, una toxicidad crónica, subcrónica, datos de teratogénesis en animales, datos de cancerogénesis en células. Todo esto no es suficiente si no hay una identificación correcta con un nombre inequívoco. Tantas veces los nombres de los medicamentos nos llevan a error. Eso se debe de subsanar para evitar errores y confusiones. Y, por último, todo esto no va a tener un resultado terapéuticamente eficaz si no hay una información. ¿Qué mejor herramienta que un medicamento que se esté utilizando sin un manual de usuario? ¿Qué dosis? ¿Qué dilución? ¿Con cuántas dosis debo de tomar? Eso es fundamental en cualquier medicamento. Para ello se establece lo que en muchos países, lamentablemente no en todos, es obligatorio un impreso inserto en el cartonaje llamado prospecto, pill, información para el paciente, que está derivado de la información que la ficha técnica que se genera del propio dossier de registro es el que se autoriza. No es comercial, perdónenme, es un documento oficial con el que se adjunta la autorización de un medicamento con estas y nada más que esta información. No vale para cualquier indicación, solo para las que ha demostrado eficacia en los ensayos clínicos. Por lo tanto, la autoridad reguladora nacional que hemos comentado, que es corresponsable, debe de seguir manteniendo, debe de seguir asegurando a la ciudadanía que los medicamentos que se usen se mantienen en un balance beneficio-riesgo. ¿Cómo? Una actividad exigida es que haya una recogida periódica de los medicamentos para que los laboratorios oficiales de control comprueben y si debe de llevar 10 milígramos de simvastatina no lleve 5 ni lleve 2. Eso es un trabajo de control, de fiscalización, por supuesto, de trabajo en colaboración con los departamentos de control que cualquier laboratorio farmacéutico debe conllevar como una actividad exigida. Y, por último, la vigilancia, la vigilancia de los medicamentos en el mercado. ¿Por qué? Pues porque lo que se conoce cuando se comercializa un medicamento es suficiente información de eficacia y bastante información de su perfil de reacciones adversas, pero no es completo. Si entre mil pacientes o diez mil pacientes se obtiene un dato de elevación de transaminasas, eso puede significar que cuando luego se utilizan en diez millones de personas un determinado medicamento, eso se manifiesta quizás con ictericia, con daño hepático y, por lo tanto, es una función reguladora de las agencias la vigilancia de la seguridad de los medicamentos de esas nuevas reacciones adversas, como con los programas de notificación espontánea, como programa básico, en el que los sistemas nacionales, con un centro nacional o regional, de la manera que se estructure por parte de cada autoridad reguladora, cada país debe de establecer una red para recibir esta información que la población, en particular los profesionales de la salud, identifican, sospechan y ponen en comunicación. La mejor función, cada vez más, es la coordinación entre distintas autoridades reguladoras de distintos países y, qué más claro, cuando son vecinos en una región y, para ello, recordemos el programa internacional que la OMS establece desde los años sesenta, en particular, concretamente con el episodio de la talidomida. Hay algo más que se puede hacer y exigir a las autoridades reguladoras, que es detectar medicamentos falsificados, nombres iguales, con fabricación fraudulenta, con cambio de la composición, a lo mejor no lleva ningún activo. Esa es una tarea que las autoridades reguladoras deben de coordinar con policías, con aduanas, con fiscalía y, cada vez más, a nivel internacional. La falsificación de medicamentos a nivel mundial es uno de los negocios más lucrativos, por supuesto, para personas sin escrúpulos llamados algunas veces criminales. Y, por supuesto, los medicamentos ilegales. Medicamentos ilegales definimos en algunas legislaciones, que yo conozca, por lo menos en España sí, y en Chile, algún país puede ser también, en la que establece que todo producto que se ofrezca se vende o se anuncie con alegaciones terapéuticas esto cura el cáncer. Eso, si no está autorizado por la autoridad reguladora, es un medicamento falsificado y hay que retirarlo. Y es lo que hizo la agencia española en el 2010, cuando hubo denuncias con la entonces solución milagrosa, ahora máster mineral, que hubo que mandar retirar, así como cerrar las páginas web, porque había habido algún problema concreto. Por supuesto, lo hubo. El problema es que venía de atrás y, de alguna manera, las actuaciones no son tan ágiles como deberían ser. En resumen, aquellas alegaciones de cualquier producto que a lo mejor está como complemento dietético o complemento alimenticio, por otros llamados nutracéuticos, productos milagro, pues desconfíen. No hay milagros. En este sentido, la farmacoterapia es muy obtusa. Para ir terminando, simplemente mostrarles la recopilación de cuántas reacciones adversas se han notificado. Son todas las que se han notificado, pero hay muchas más que no se notifican, porque esto no es un registro universal en la que todo lo que se produce se notifica. Pues revisando las bases de datos de sistemas de farmacovigilancia, como tienen aquí en acrónimos de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Brasil, de Suiza, de Uruguay y, últimamente, de Perú, en el mes de agosto, dos casos relacionados con el dióxido de cloro, así como una revisión en la base de datos de la OMS. Hay un total de 23, creo que son 17, con clorito de sodio y seis con dióxido de cloro notificados, además de una revisión en PUDMED, es un directorio para alguien que no lo conozca, de las revistas que se publican a nivel mundial con más de 30 millones de referencias desde hace más de 40 años. Y hago una síntesis en estos seis puntos de las radiaciones adversas que se han notificado relacionadas, tanto como ven, con clorito y con dióxido. Dióxido con clorito, porque son intercambiables. Esto en agua se intercambia, como se comentará más adelante. Y suficiente respiratoria. Hay un factor clave que esta sustancia, este dióxido de cloro oxidante, oxida los eritrocitos y oxida la hemoglobina. No la oxigena, la oxida, es distinto, empiezan por oxi, pero no confundamos. Y una metahemoglobinemia de más del 1,5%, que es más o menos fisiológica, por encima de ese valor del 1,5%, llega a ser tóxica con cuadros de cianosis, etcétera, etcétera. Se han dado casos con estos derivados de alcanzar niveles hasta el 60% de metahemoglobinemia. Por cierto, se mide también la metahemoglobinemia con el oxímetro de pulso, cuando a veces dice no, pero si oxigeno al 98%. No es cierto. Lo que se está midiendo es tanto la oxihemoglobina normal como la metahemoglobina. Por lo tanto, no nos confundamos. Hay que ir a revisar los libros de la carrera. El segundo punto es cambios de la actividad eléctrica cardíaca. Se han producido arritmias por un efecto de prolongación del intervalo QT, es una alteración en el ritmo cardíaco y, por lo tanto, en algunos casos han llegado o pueden llegar a ser mortales. Hay una bajada de la presión arterial por una deshidratación. Hay problemas también, en algún caso, de fallo renal agudo. Porque hay que recordar, todos los individuos no somos iguales ni estamos en todo el momento como robots, metabolizando las sustancias. Por lo tanto, hay que reconocer que la variabilidad, la biodiversidad de la raza humana… Si podemos ir cerrando. Gracias, perdona. Un minuto. Insuficiencia hepática es característica una niña de Estados Unidos por tratamiento del autismo. Otra de las famosas indicaciones en el año 2017, una insuficiencia hepática. Casos de anemia hemolítica por este efecto directo sobre los eritrocitos. En algunos pacientes, incluso, para algunas indicaciones que se estaban investigando, como la esclerosis lateral amiotrófica, hubo que administrarle bolsas de transfusión con bolsas de sangre y cuadros de hemolisis intravascular diseminada, vómitos, tal… Y también se han detectado, se han identificado cuadros de genotoxicidad. Toxicidad en las células de mucosa bucal. ¿Por qué? Porque el oxidante, que es el dióxido de cloro, frente a cualquier materia orgánica proteica, se transforma oxidándola y él se transforma en clorito, clorato, que son los que producen daños a nivel del ácido nucleico. Un ejemplo de la colaboración, les comparto datos de toxicovigilancia. Año 2014 hasta actualmente, más de 16.000 casos de intoxicaciones se han consultado a la red de centros de información toxicológica. De ellos, 2.000, falta un cero, 2.000 casos ocurridos en niños menores de 12 años. De la misma manera, reciente ha sido una publicación del Instituto de Toxicología en España. De abril a julio, en España, se han recibido 26 consultas sobre intoxicaciones de estos dos, cuando en el año 2019 solo había habido ocho casos. Para terminar, recordemos, la solución de dióxido de cloro es inestable. La luz, por lo tanto, frascos topacios y la temperatura, más de 11 grados, lo descompone. El dióxido de cloro en agua se transforma en clorito, en cloruro y en cloratos. Es exactamente tal como en el intestino. Si es que llega y no se ha desdoblado antes, el dióxido de cloro que tomamos, lo que vamos a absorber son estos tres aniones que tenemos aquí reflejados. Y esto no es de ahora, señores. Esto es un artículo del año 86 del Journal of American Water Works Association, los potabilizadores de agua, que publicaron estos datos, al cual les invito a consultar el artículo que está reflejado abajo. Termino. En definitiva, es un producto que presenta toxicidad a dosis dependiente. Si a dosis pequeñas de 0,8 miligramos por litro es un biocida potabilizador en todo el mundo como tal, muy eficaz, que hablemos cuando subamos la dosis y, por lo tanto, podamos, tanto por inhalación e ingesta como por contacto y por mucosas, tener todo el efecto irritante que tiene este oxidante. Por lo tanto, no olvidemos que estamos hablando de dosis placebo frente a dosis tóxica. Nada más, simplemente unas imágenes de lo que está ocurriendo recientemente en América Latina. Y termino con esta que les dejo para que ese solaz y distracción nos recuerde en lo que estamos ahora mismo imbuidos. Si antes los colegas discutían los casos clínicos en hospitales, basados en revistas clínicas, científicas, protocolos, guías… Ahora es, oye, me ha llegado un WhatsApp para que lea en Facebook y busque en YouTube tales direcciones… Esto lo dice el decano del Colegio de Médicos de Arequipa, Javier Gutiérrez, a raíz de la detención del alcalde médico por distribuir el dióxido de cloro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marciano. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos a pasar entonces ahora, en la medida en que esté habilitada para subir la presentación, a nuestra colega Carla Fan. Muchas gracias también, Carla. Si quieres también hacer una breve autopresentación. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Será que pueden poner la presentación para que se vea a tamaño normal la pantalla? Muchísimas gracias, Abraham. Colegas, es un gusto estar con ustedes. Soy Carla Sainz, soy asesora regional de bioética de la OPS. El título de esta breve presentación es Enfoque ético en el uso de intervenciones terapéuticas. Siguiente, por favor. Creo que yo lo puedo pasar. Ahí está. Normalmente tenemos estos dos escenarios. Un escenario que es un escenario de investigación donde probamos, tratamos de averiguar si una intervención es segura y eficaz para una condición X. Puesto que estamos probando algo que no sabemos si funciona, no sabemos si es seguro, si acaso hace más daño, etcétera, etcétera. Al momento que se prueba algo bajo una investigación, tenemos una serie de salvaguardas para proteger a los participantes. ¿Por qué? Porque estos participantes en la investigación están recibiendo estas intervenciones que pueden incluso no ayudarlos y pueden ser dañinas. Una vez que hemos completado este trabajo de investigación, de probar si algo funciona, tenemos la siguiente casilla, que es la casilla de la práctica clínica. En la práctica clínica nosotros damos a los pacientes intervenciones que ya se probaron, que ya sabemos que son seguras y eficaces. Y puesto que ya se probaron y ya se establecieron como seguras y eficaces, nos referimos a estas intervenciones como intervenciones terapéuticas. Siguiente slide. Porque su valor terapéutico, el hecho de que sean beneficiosas, se ha establecido ya previamente. Aclaro, ¿qué es una intervención terapéutica? Es una intervención que por medio de una investigación previa se probó ya que es segura, que es eficaz, es decir, no hace daño y ayuda para tratar una condición X. Una intervención que no ha sido probada, por ejemplo, como el dióxido de cloro para COVID, no puede referirse, no puede llamarse como una intervención terapéutica. ¿Por qué? Porque no se ha probado su capacidad terapéutica aún. Sería engañoso referirla, presentarla de esa manera, porque el trabajo de investigación no se ha realizado aún. Siguiente. Ahora, en las emergencias, y no me refiero solamente a COVID, suele ocurrir que aparece esta cajita rosada. Es decir, que al escenario habitual en que tenemos un ambiente de investigación y un ambiente de práctica clínica, donde la investigación supone una salvaguarda, surge esta cajita rosada, que implica que una serie de intervenciones que no han sido probadas aún, se tratan de dar por fuera de una investigación. ¿Por qué esto es problemático? Porque algo no probado se da en el marco de una investigación para asegurar que haya, no solamente que se genere el conocimiento, sino también para asegurar las debidas protecciones a los participantes. Entonces, en emergencias, surge la propuesta de usar intervenciones que no han sido probadas, pero fuera de una investigación. Siguiente slide. Ustedes se preguntarán si es esto éticamente aceptable. Si sería éticamente aceptable dar algo que no se ha probado, que no hemos investigado, sin siquiera la salvaguarda, que permite una investigación. Y esta pregunta es relevante porque creo que surge en un contexto de emergencia sanitaria como el actual, surge esta intuición moral, que si bien normalmente hacemos las cosas de cierta forma, como se trata de una emergencia, sería éticamente aceptable hacer las cosas de una manera distinta. Sería éticamente aceptable dar algo no probado por fuera de una investigación. Ahora, a la pregunta, ¿es esto realmente éticamente aceptable? Siguiente slide. Bueno, la respuesta es que es cierto que en emergencias, como algo estrictamente excepcional, puede ser éticamente aceptable, dar una intervención no probada, si es que se cumplen ciertas condiciones. Ustedes recordarán el caso del CIMAP. Este es un debate que en la literatura de la bioética surgió en el contexto del brote del ébola en África Occidental en el 2014. No había nada. ¿Será que en esa situación tan devastadora, donde no hay ningún tratamiento, es éticamente aceptable dar algo no probado? En ese contexto se estableció lo que se llama el marco MEURI, por sus siglas en inglés, que es el uso de emergencia monitoreado de intervenciones no registradas y experimentales. No ha habido... Digamos, la pandemia de COVID nos presenta con la... Realmente la primera oportunidad regional de tener una genuina discusión sobre el marco MEURI, pero la idea es la siguiente. Primero, nuestro imperativo ético fundamental es hacer la investigación, porque solamente con la investigación, como se presentaba en las sesiones previas, con la investigación, con ensayos clínicos debidamente realizados, va a poderse saber si una intervención es segura y eficaz o no. En las situaciones extraordinarias, en una emergencia que se buscara dar algo no probado, se tienen que cumplir las condiciones que presenta con disinuación, siguiente slide, para asegurar que esto sea ético. No es que como es una emergencia vale todo. No. Para dar una intervención no probada en un contexto que no es de investigación, tienen que cumplirse los siete criterios éticos que la OMS estableció ya en el caso del... para el caso del ébola y que se han venido utilizando desde entonces y que son pertinentes a la discusión actual y al caso de la pandemia, y que aplican también para aquellos medicamentos de uso off-label para COVID. Estos siete criterios, y en el slide anterior está el documento de la OMS explicando todo esto, que yo incluí también en el chat, estos criterios tienen que ver con la justificación, los tres primeros, la supervisión ética y regulatoria, el proceso de consentimiento y la contribución a la generación de evidencia. Siguiente. Con respecto a la justificación, y creo que es el más importante en esta discusión específica, tiene que ser el caso de que no hay un tratamiento de eficacia comprobada, no es posible iniciar ensayos clínicos inmediatamente, lo cual es sumamente difícil, sino imposible argumentar en nuestra región a estas alturas de la pandemia con tanto volumen de ensayo clínico que tenemos. Y además que hay un tercer criterio para la justificación, que hay datos preliminares para justificar el uso de esta intervención en estas condiciones. Hay un apoyo preliminar de la ética para que esto funcionaría. Y esto ha sido evaluado, la ciencia respectiva ha sido evaluada por un comité calificado que ha hecho un análisis, no debería decir riesgo-beneficio, sino riesgo-beneficio potencial, porque no sabemos el beneficio porque no hemos hecho las investigaciones. Entonces, la evaluación científica debería justificar que si bien no tenemos la evidencia aún sobre la base de lo que tenemos preliminarmente, sería razonable proceder con el uso de esta intervención fuera de una investigación, mientras que montamos el ensayo clínico. Siguiente slide. Los siguientes criterios son la supervisión ética regulatoria, la aprobación de las autoridades competentes, la autoridad regulatoria nacional u otra que fuera relevante, más un comité de ética de investigación, la disponibilidad de recursos para minimizar riesgos y asegurar calidad, por ejemplo, como lo decía el ponente anterior. Siguiente slide. Luego el que haya un proceso de consentimiento válido, que el paciente que reciba esta intervención bajo el marco Meuri, una intervención no probada en una emergencia, se le diga claramente que la intervención no ha sido probada, que puede no beneficiarlos y que podría incluso perjudicarlos. Resaltamos de la OPS la obligación de las autoridades de dar esta información a la población, explicar que esto puede hacerles daño en el caso extraordinario en que se fuera a considerar usar una intervención no probada fuera del espacio que le corresponde, que es el espacio de una investigación. Y el siguiente slide, el último criterio para la aceptabilidad ética del uso de una intervención no probada en un contexto de emergencia es el que hay una contribución a la generación de evidencia. Si bien un uso de esta naturaleza no va a probar nada, por lo menos se debe monitorear el uso a la luz de un protocolo, se debe documentar los resultados, se deben compartir oportunamente con miles a que sea una contribución a las otras investigaciones que se están llevando a un curso. Entonces, ahí... En relación al dióxido de cloro, si ustedes hacen un análisis a la luz de estos criterios éticos, verán que su uso de emergencia por fuera de una investigación no está justificado porque fallaría el criterio número 3. Bueno, creo que fallaría el 2 también. La evidencia preliminar disponible no muestra un perfil, no muestra que tuviera alguna razón para esperar que esta intervención generara... tuviera mayores beneficios que riesgos. Creo que no hay ninguna entidad científica, como lo requiere este criterio, que lo haya... que haciendo un análisis respectivo lo haya propuesto. Por ello, concluimos que no es éticamente aceptable dar dióxido de cloro para COVID fuera un protocolo de investigación y en el marco de un protocolo de investigación debe procederse, por supuesto, con... como dijo el doctor Maduraga, hay que... para poder realizar una investigación hay que hacer una evaluación rigurosa, incluyendo un comité de ética, para ver si acaso sería aceptable su uso en una investigación porque tampoco es cierto que porque se trata de una investigación es éticamente aceptable investigar cualquier cosa. Pero bueno, eso es tema de otra sesión y con esto yo termino mi presentación y quedo para luego la discusión posterior. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias, muy clara la presentación. Vamos a dar entonces paso ahora al doctor Aldo Sergio Zaraco, a quien también invitamos a complementar su... su presentación. Por más que responda brevemente. Ahí estoy subiendo la presentación. Muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo. Estamos dentro del plato un poco pequeño, no sé si será posible agrandarlo un poco. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Ahí está agrandada. Sí, se ve perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradecer la gentil invitación para que podamos poder poner en conocimiento lo que hace a los riesgos de la exposición de esta sustancia química y que un poco para ver el fundamento de lo que hemos visto que no se cumplen los aspectos que hemos visto en las bases de investigación y el riesgo que genera una sustancia que de por sí es tóxica para el cuerpo humano, trataremos de dar este justificativo para entenderlo. Desde un primer punto de vista, tenemos que entender que la comercialización de estos productos se hace fuera de los canales farmacéuticos por una cuestión sencilla y simple, no son medicamentos. Por lo tanto, no están aprobados por ninguna autoridad sanitaria a nivel internacional en base a sus propiedades tóxicas que tienen para los seres humanos. Estas soluciones se comercializan por canales no tradicionales, como puede ser a través de las redes sociales o se venden en línea, como unas soluciones de dióxido de cloro o con nombres artificiales como soluciones minerales milagrosas o suplementos minerales milagrosos, o bien como simplemente soluciones de purificación de agua, tratando de escapar de los controles de las autoridades. Dentro de estos se promocionan con aspectos tan amplios como si fuera la panacea para tratar desde afecciones como son el autismo, el cáncer, la malaria, o infecciones que van desde la HIV-Sida a la hepatitis, a la gripe H1N1, allá por el 2009. Y hoy, en esta pandemia que atravesamos, también la vienen promocionando como si fuera la solución para el tratamiento de la infección por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Estas soluciones suelen comercializarse en dos envases, aquellos que tienen el clorito de sodio disuelto en agua al 25% o 35%, el medio o la mayoría de ellas vienen a un 28%, asociado a otro envase con un ácido que puede ser ácido clorhídrico al 3% o 4% u otros ácidos como ácido cítrico o demás. Estos compuestos, cuando son mezclaros, son los que dan lugar a la formación del dióxido de cloro. Estos productos, cuando se elaboran a través de las indicaciones de los vendedores, alcanzan concentraciones que van desde los 1.000 a los 3.000 partes por millón y que esto supera ampliamente los estudios que existen de seguridad para las personas, donde la Agencia Americana de Ambiente está como un límite máximo aceptado para las aguas de consumo hasta una concentración de 0.8 partes por millón. Es así que este potente oxidante es utilizado para fines potabilizadores del agua o para industrias como por ejemplo un agente blanqueador en la producción de papel. Pero nunca en usos humanos. Sí tenemos que destacar que es un muy buen desinfectante de superficies inertes, donde ahí comete su acción oxidante sobre los gérmenes que están sobre estas superficies teniendo una muy buena acción microbiosida. El hecho es que el dióxido de cloro y sus derivados tienen una acción tipo redox que actúa en forma indistinta sobre las proteínas tanto sean microbianas o humanas. Y ahí es el tema que cuando aplicamos sobre una superficie celular, sea de piel o mucosas, va a generar un daño igualmente defectivo como lo hace sobre las estructuras celulares de los gérmenes. Ahí es donde reacciona rápidamente generando un daño directo sobre estas estructuras, razón por la cual no existe ninguna recomendación que apunte a su uso en humanos. Esta potente acción que tiene de tipo oxidante el dióxido de cloro y sus productos relacionados, vamos a tener que se va a traducir en afecciones clínicas de tipo local y sistémico, similar a las que ocasionan otros agentes de tipo corrosivo. Muy bien, vemos que ese ion clorito que se genera al ser consumido, vamos a tener que mediante una acción oxidante va desnaturalizando las distintas estructuras proteicas que conforman las células de las superficies de piel y mucosas, produciendo directamente por una interacción de los grupos ECHOL, acciones... Una interrupción, estamos viendo la misma lámina, no sé si está corriendo o sigue en la de toxicidad. Sí, estaba corriendo. Porque estamos en la de toxicidad. Ah, bien, bien. Ahí. Ahí vemos toda la presentación inicial. Bien, a ver, vamos a tratar de salir nuevamente. Voy a tratar de volver a la presentación. Ahí intento subirla nuevamente. A ver, gracias. Ahí estamos. Parece que está corriendo, estamos en la lámina de toxicidad. Toxicidad, la potente acción. La potente acción, correcto. Ahí la amplío. Por favor, gracias. Ahí está, ahí se ve. Se ve la de toxicidad, sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Entonces, como habíamos mencionado, esta potente acción oxidante que tiene el dióxido de cloro, vamos a tener que, por la interacción que tiene con los grupos ECHOL a nivel de los epitelios, va a generar lesiones que van desde fenómenos irritativos a verdaderas quemaduras químicas dosis dependientes. Estos iones cloritos, a su vez, también pueden ser absorbidos en forma pasiva por difusión hacia la sangre, donde va a seguir generando estas acciones oxidativas, específicamente a nivel de los glóbulos rojos, donde el hierro en estado ferroso de la hemoglobina pasa a su estado férrico, transformando a esta hemoglobina normal en una condición tóxica que es la metamoglobina, que la incapacita para hacer el normal transporte de oxígeno de los pulmones hacia los tejidos. Además, se sufren otras reacciones de tipo rojo que van a generar daño directamente en el glóbulo rojo, produciendo un hemólicis, una destrucción, y hay formación de distintos iones cloruro, que son eliminados lentamente por riñón, pero también teniendo impacto a nivel de hígado y de riñón, causando un daño significativo. Es decir que esta toxicidad propia del dióxido de cloro y sus productos relacionados dan lugar a cuadros de intoxicación, que podríamos resumirlos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la destrucción de la integridad celular en forma inespecífica, es decir, que actúa tanto sobre gérmenes, pero también sobre las mucosas de la persona que se ve expuesta, en donde se ven alteradas tanto las membranas celulares como los organelos subcelulares, es decir, que esto destruye la función celular llevando a su muerte. Y también afecta la función celular llevando a los cuadros de insuficiencia hepática y otras afectaciones sistémicas. Y por contacto directo, por su efecto corrosivo irritante, vamos a tener que desnaturalizar las proteínas llevando a cuadros de causticación. Cuando es absorbido, como habíamos dicho, por este pasaje en forma pasiva hacia los tejidos, va a generar impactos a nivel hematológico, a nivel cardiovascular y a nivel hepatorrenal. En definitiva, podríamos resumir que los efectos tóxicos de esta sustancia generan compromisos a nivel gastrointestinal que se traducen por síntomas de náuseas, vómitos e intolerancia alimentaria que puede perdurar largo tiempo. E intensos cuadros de diarrea que van acompañados de deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos muy importantes. Cuando se han estudiado estos pacientes, hemos observado cuadros de esofagitis y gastritis erosivas. A nivel neurológico se refieren mareos, temblores, ansiedad, somnolencia. A nivel cardiovascular podemos encontrar en los trazados electrocardiográficos una prolongación del QT, que eso traduce en un riesgo de arritmias de gravedad, trastornos de hipotensión causantes de la diarrea severa que ocasiona. Y en el caso de inhalar los vapores que se desprenden del dióxido de cloro cuando se combina para hacer el preparado final, puede ir desde cuadros de irritación ocular a cuadros respiratorios de tos, disnea, broncospasmos y dependiendo de las concentraciones que no necesitan ser muy elevadas, cuadros de edema pulmonar. A nivel hematológico es importante ir y buscar signos de anemia por esta hemólisis que se produce y detectar por laboratorio la presencia de metahemoglobinemia. Recordemos que, como bien había mencionado previamente, el oxímetro de pulso no discrimina la presencia de oxiemoglobina de metahemoglobina, ya que es leída exactamente igual y da un resultado que es falaz. Por lo tanto, esto se tiene que ir a buscar con determinaciones específicas de laboratorio en donde vemos que a veces alcanza valores de preocupación en cuanto a presencia de metahemoglobina. Si contacta piel, produce trastornos de piel seca, prurito o distrofia a nivel celular. Y también tenemos casos como descriptos, por ejemplo, el niño que falleció en nuestro país, en una provincia del sur de Argentina, con cuadros de insuficiencia hepática o trastornos hepatorrenales como se ha mencionado en pacientes asistidos en Arequipa, Perú. Sin lugar a dudas, exponer a las personas a este tipo de sustancias es considerado de alto riesgo. En este sentido, se han expresado los organismos de control de medicamentos como es la FDA en Estados Unidos o la ANMAT en la República Argentina, como en otras partes del mundo. En definitiva, podemos decir que la ingesta de los productos de dióxido de cloro o derivados de cloro ponen en peligro la salud de las personas que lo consumen. Y esto es lo que fundamenta éticamente algo que no es aceptado ni siquiera para iniciar algún estudio de investigación con todos estos elementos químicos que conocemos en la sustancia. Y en esto se basan distintas sociedades científicas a nivel internacional, agencias internacionales y ministerios de salud de distintas naciones, desaconsejando el uso en humanos de este tipo de preparados químicos. Atento a que no se ha mostrado que los productos de dióxido de cloro y sus productos relacionados sean seguros y eficaces para ningún uso médico, ni tampoco para tratamientos o prevención de ninguna enfermedad. Y que específicamente a los que nos lleva esta pandemia que transitamos, no existe a la fecha ninguna evidencia científica que apoye un uso de este tipo de sustancias, sean para prevenir o tratar la infección que causa el SARS-CoV-2. Así que muchas gracias por la invitación, quedamos atentos y esperamos contestar si ha quedado alguna duda. Muchas gracias, muchas gracias Sergio. Muy clara también la presentación. Le vamos a dar paso ahora a nuestros colegas, a Mariana Caparatti. Creo que hay una breve presentación de Mariana y también luego nos va a estar refiriendo algunas preguntas a Antonio García Benavente, como ya dijimos, del Instituto de Salud Pública de Chile. Ambos nos van a estar presentando una serie de comentarios a preguntas realizadas. Mariana, te damos paso. Adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Perfectamente. Ah, bien. Comparto entonces la pantalla. Por favor. Si tienes alguna posibilidad de agrandar. Exacto, gracias. Adelante. ¿Está? Sí, perfecto. Gracias. Si cualquier cosa me avisa si no se escucha o si no... Adelante, está bien. Está bien. Gracias, gracias, María. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que nosotros queríamos aportar en esta parte del webbinario es que como consecuencia de la cantidad de preguntas que surgieron en el webbinario anterior del 7 de agosto, se elaboró un documento sobre comentarios de los panelistas que está aquí en este link que les estoy mostrando. Y este documento es bastante amplio. Si lo quieren consultar, tiene 47 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el tema del dióxido de cloro. Con el fin de ampliar la información y profundizar o resaltar algunos temas, es que propuse incluir tres preguntas que les voy a mostrar ahora brevemente. La primera es qué capacidad hay en Argentina de fiscalizar, de comisar y de mandar a quienes venden dióxido de cloro o sustancias relacionadas. Un poco mostrarles el panorama en Argentina respecto a la problemática actual. En Argentina hubo comunicados y advertencias de ADMAT recomendando no consumir los medicamentos no utilizados, como en este caso el dióxido de cloro, en agosto de este año y anteriormente en el año 2016, también expresando lo mismo, pero en ese momento se estaba promocionando para otros tratamientos. Luego también existe en Argentina el Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, que funciona desde el año 1997, y que es un programa que pide la denuncia de la comercialización de productos ilegítimos, ¿no es cierto? En el marco de la actual problemática con el dióxido de cloro, la red argentina de centros de información de medicamentos en Argentina emitieron una alerta donde se instaba enfáticamente a la población a no comprar ni consumir los productos hechos a base de clorito de sodio y a denunciar la comercialización de estos productos a través del email de pesquisa de medicamentos y el 0800. También sabemos que se ha realizado la denuncia de muchos productos en Argentina y además a través del programa de monitoreo y fiscalización de publicidad y promoción de productos sujetos a vigilancia sanitaria, que cuenta Argentina desde el año 2011, bajo este nombre, actualmente la ANMAT ha bloqueado la venta de dióxido de cloro por internet de 400 anuncios de productos que se ofrecían a través de plataformas de venta online. Con respecto a las denuncias ante la justicia, les muestro algunas que han tomado conocimiento público porque no hemos hecho un relevamiento de estos casos. Uno estuvo relacionado con el caso que mencionaba recién Sergio, del niño de cinco años que falleció por un fallo multiorgánico. Esto fue investigado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. A través de una junta médica, se determina que los hallazgos del caso estuvieron relacionados con la ingesta de dióxido de cloro. Y bueno, en este caso, los familiares del niño le habían dado dióxido de cloro en forma previa y como un preventivo para COVID-19. O sea, un niño completamente sano que no tenía ningún problema de salud. En base a este caso, una denuncia penal con la persona que vende el producto en este caso. Y también hay una denuncia penal que tomó conocimiento público de una conductora de televisión que promovió el uso de dióxido de cloro a través de un medio de mucha difusión. Y este caso del niño que los familiares le dan el dióxido de cloro en forma preventiva, también me da pie a la siguiente pregunta que es muy habitual cuando vemos y hablamos del dióxido de cloro. Y es que los, es la siguiente, los promotores de dióxido de cloro dicen que son millones de personas beneficiadas y unos casos que se han complicado. Por eso mismo se podría eliminar la administración de, por ejemplo, penicilina. Esto es muy común que lo digan los defensores del uso del dióxido de cloro y solo resaltar que el dióxido de cloro no es un medicamento que no tiene ningún beneficio probado y que la penicilina es un medicamento, hablamos de la penicilina como un ejemplo de cualquier otro medicamento, que tiene una relación beneficio-riesgo favorable, es decir, que el beneficio supera el potencial riesgo. Esto es resaltarlo para ver que siempre utilizar los medicamentos buscando un beneficio para una persona que tiene un problema de salud y que garantizar el uso de medicamentos en que la relación beneficio-riesgo es favorable. En el caso del niño, era un niño sano que no tendría que haber consumido ningún tipo de productos. Y también resaltar que este medicamento, como la penicilina, que ya ha sido aprobado, no es que en un momento se aprueba y ahí se termina todo, sino que sigue a través de los sistemas de farmacogilancia controlando y viendo si se producen reacciones adversas que no fueron, que no aparecieron en los estudios clínicos y en el caso de determinarse que la relación beneficio-riesgo es desfavorable, entonces el medicamento se retira del mercado. Y la última pregunta, que es una pregunta que se planteó y lo vi como que muchos profesionales del área de la salud tenían la misma cuestión, es de si se puede enviar al sistema de farmacovigilancia o una notificación de sospechas de eventos adversos relacionados con el uso del dióxido de cloro. Esta pregunta obviamente va a depender de los diferentes países y la situación, como explicaba Mariano también. No en todos los países se permite enviar el sistema de farmacovigilancia, no se permitiría enviar casos sobre el uso del dióxido de cloro. Países que solo reciben notificación de medicamentos aprobados, por ejemplo, Colombia, Argentina y Bolivia, entre otros también, estos países no registran datos de medicamentos ilegítimos, como el dióxido de cloro, pero también como por ejemplo la nuez de la India, productos magistrales, anorexígenos, o suplementos dietarios que se atribuyen a efectos terapéuticos, etc. O sea, toda una zona gris de productos que son utilizados por la población porque se le atribuyen efectos terapéuticos, pero no se registran en el sistema de farmacovigilancia. Y que cada vez se comercializan más a través de internet y pasan por fuera de los canales farmacéuticos, sin prescripción médica y, bueno, es como una problemática, ¿no? Y después están los países que sí reciben notificaciones de medicamentos ilegítimos al sistema de farmacovigilancia, como son Chile, España, quizás otros más. Por ejemplo, Chile establece que si un producto se vende y anuncia con propiedades terapéuticas y no tiene registro en el Instituto de Salud Pública, se considera medicamento ilegítimo. Y por ejemplo, España en el 2010 fue uno de los primeros países en advertir, que también recibe notificaciones de medicamentos ilegítimos, fue uno de los primeros países en advertir de los riesgos del dióxido de cloro. Acá es como que yo quería resaltar estas dos tendencias, que una, por ejemplo, en Argentina, está más enfocada en el medicamento autorizado en sí y deja de lado los otros ilegítimos. Y los modelos como el de Chile, que lo veo más enfocado al paciente y no al medicamento. Entonces, todo el paciente que consume un producto que tenga propiedades terapéuticas, se va a recopilar esa información de ese paciente. Entonces, estos sistemas sí registrarían datos de dióxido de cloro y sumarían información, además, a los demás canales, como los centros toxicológicos, de ministerios de salud, las redes de toxicología, como la red Ciatoc y Redoclac. Y veo que esto es como una cuestión que no se resuelta y que quizás se podría discutir, porque genera que desde los centros de farmacovigilancia también se reciban informes, generaría un valor agregado, y además la importancia de sumar información y de compartirla, que en estos momentos es muy necesaria para poder describir y analizar lo que sucede en los distintos países. Mariana, si se puede ir. Sí, solamente. No tenía nada más que decir. Muchísimas gracias, Mariana. Disculpa. No, de nada. Agradecemos enormemente. Y ahora pasamos entonces al doctor Antonio García Benavente del Instituto de Salud Pública. Bueno, buenas tardes ya a todos. Gracias por la invitación. Yo voy a ser un poco más fuerte porque me aporta acá más sentido de responder ciertas preguntas que hemos detectado que son frecuentes respecto a este tema de las distintas agencias. Entonces, por honor al tiempo, voy a ser un poquito más ejecutivo con esto porque sé que estamos retrasados. Bueno, la primera pregunta que nos interesa aclarar es, bueno, ¿qué sería necesario para probar el dióxido de cloro como medicamento? Bueno, acá yo creo que ha sido suficientemente descrito las características que tienen que tener los medicamentos, sobre todo en la primera de las ponencias que tuvimos hoy día. Básicamente, los medicamentos son herramientas terapéuticas utilizadas en la práctica de la medicina. Son considerados, como todos sabemos, un bien esencial en el desarrollo de los países. Medicamentos, cualquier sustancia natural o sintética o mezcla de ellas que se destina al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas para modificar los sistemas fisiológicos o el estado mental en beneficio de la persona. Sin embargo, los productos para ser considerados como medicamentos sabemos ya y vimos en las presentaciones deben ser evaluados y autorizados, ya que es necesario demuestrar calidad, seguridad y eficacia. La calidad se demuestra, bueno, también vivimos también mediante antecedentes técnicos que están relacionados al proceso de manufactura, a las especificaciones del producto, entre otros. La eficacia y parte importante de la seguridad tienen relación con la actitud de un medicamento para producir los efectos terapéuticos propuestos determinados por métodos científicos y estudios clínicos apropiados realizados en seres humanos. Cada país, obviamente, tiene sus procedimientos de autorización para uso de los medicamentos. Sin embargo, la evaluación de estos se basa en estudios sistemáticos de los antecedentes exigidos por las normativas de cada uno de los países respecto de la pertinencia de los antecedentes científicos y técnicos porque son los que valían finalmente que este producto pueda estar disponible para el consumo de la población. Las propiedades farmacéuticas, toxicológicas, clínicas y terapéuticas son los factores fundamentales que deben estar resguardados para poner un producto a disposición de todos. En resumen, los productos que contienen dióxido de cloro para ser considerados como medicamentos deben cumplir con los requisitos y básicamente ser autorizados por la agencia reguladora de los distintos países. y solamente con esto nosotros podíamos recién sugerir que podríamos considerarlos un medicamento. Situación que no ha sido tal. Sabemos ahí que hay información de data muy antigua que no han logrado sustentar la eficacia y la seguridad principalmente para luz. Entonces es importante que esto lo consideremos. Bueno, otra pregunta que hemos recopilado que es frecuente. Bueno, dado que como vimos también no hay evidencia científica principalmente ahora generada por la pandemia en COVID-19 ¿por qué no se incentiva que se cree la evidencia formal para demostrar si sirve o no el uso de este producto para esto? Bueno, la respuesta está dada porque la evidencia de que una sustancia tiene eficacia y seguridad la debe demostrar el que propone su uso para ese fin. La autoridad de salud, los expertos en medicamentos y la toxicología advierten a la población cuando una sustancia no cuenta con la debida evidencia científica. Si no existieran estas regulaciones cualquier persona estaría expuesta y podría promocionar lo que quisiera para tratar las enfermedades de los seres humanos y la población eventualmente estaría protegida debido a que no tendríamos garantía de que los productos cumpliesen con estándares mínimos de calidad, seguridad y eficacia. Además que no habría una evaluación de por medio que justificase la conveniencia de utilizarlo que eso viene dado cuenta por la relación riesgo-beneficio que también se explicó en la segunda ponencia principalmente. Este es un tema que obviamente concierne a la salud pública si no se atienden los argumentos y las recomendaciones de los expertos de todos los países la evidencia científica y obviamente la autoridad sanitaria se está sentando un precedente nefasto y no tendríamos básicamente quien proteja a los ciudadanos de situaciones graves. El proceso que llegó a reglamentar en el mundo la comercialización de medicamentos se realizó, bueno, lamentablemente como también creo que lo mencionaron por ahí por necesidad, en base a experiencias que son tragedias humanas como lo que sucedió con el dietenian glicol como bien señaló Mariano donde murieron muchos niños. Bueno, otro punto que vemos que es recurrente en cuanto a que se levantan inquietudes de distintos sectores bueno, ¿cuál es el mayor inconveniente que hay para impedir si hay tanta información que sugiere que hay un riesgo en estos productos? Entonces, ¿cuál es el mayor inconveniente para impedir que estos productos estén disponibles a la población? Bueno, ahí la respuesta es muy compleja esta pregunta y viene de múltiples sectores la agencia de reguladores de medicamentos que son la encargada de los países de velar por el cumplimiento por asegurar a la población que los productos no revistan riesgo bueno, cuentan con áreas de fiscalización que se encargan de vigilar todos los establecimientos que expenden medicamentos también hay programas regulares de fiscalización destinados al monitoreo periódico de sitios web donde se ofrecen productos médicos los productos a los cuales se le atribuyen indicaciones terapéuticas ya sabemos que requieren autorización sanitaria para ser comercializados ya que son clasificados directamente como medicamentos estos productos al no contar con esta autorización son considerados en muchos países como productos falsificados y bajo esta figura se aplican medidas sanitarias para el retiro de la cadena de suministro de acuerdo a ciertas circunstancias del caso en particular pueden haber agravantes también y pueden haber sanciones adicionales relacionadas con el daño de salud bueno, el principal problema que hay dicho esto para controlar los productos es que al no haber demostrado seguridad eficaz y no contar con aprobación como medicamento la comercialización se hace por canales alternativos a los establecimientos a los establecidos tradicionalmente por ejemplo las plataformas web hoy en día son la mayor fuente donde la población accede a estos productos sin mayor información de respaldo la mayoría de los países lamentablemente recién están vía de generar regulación para poder controlar la venta de productos a través de esta plataforma adicionalmente la globalización las tecnologías el aumento de las compras a distancia a través de servicios de despachos físicos dificulta la localización de los puntos de origen genera complicaciones también en la jurisdicción de las autoridades para hacer frente a estas situaciones por lo que la estrategia de control fundamental para poder tener éxito en cuanto a advertir a la gente y derechamente prohibir que los use sin la información adecuada para estos casos es la cooperación entre las distintas redes nacionales e internacionales y fundamentalmente la educación a la población para que reconozcan e identifiquen los productos seguros con respaldo por parte de la agencia reguladora de cada uno de los países y por otro lado que conozcan y sean conscientes de los riesgos a los que se exponen al utilizar productos que no han sido aprobados por los debidos procesos porque este es un punto muy importante que finalmente hoy día como señalaba recién con la globalización y las distintas puertas de entrada que hay para acceder a productos de consumo en general ¿ya? hace muy difícil tener controles más precisos entonces es fundamental que la gente sepa a lo que se expone consumiendo estos productos entonces esos son los puntos que queríamos reforzar digamos que hemos visto que recurrentemente están en distintas en distintas webs foros ustedes saben que hoy día hay acceso a información por todos lados entonces creo que es importante recalcar esto para que a su vez nosotros transmitamos también en nuestros respectivos países en nuestras respectivas redes el concepto que es fundamental para el resguardo de la salud pública de todos eso José Luis es lo que yo quería aportar en este día muy buena la explicación de las preguntas y el detalle en la presentación muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas han estado presentando fundamentalmente no solo aspectos de consideración del tema sino preguntas y respuestas a esas preguntas entonces para comentar algunas de las preguntas que están en el chat antes de pasarle a nuestra colega nuevamente Carla para que cierre una pregunta tal vez para Sergio en relación a las relaciones de dosis tóxicas y permitidas que creo que ya las has mencionado adelante Sergio si es posible si como no primero tenemos que diferenciar lo que es la dosis tóxica de toxicidad que un poco también se había puesto de manifiesto durante las las conferencias que hemos visto hoy en la mañana la toxicidad no solamente va a depender de la dosis o concentración a la cual uno se había puesto de la sustancia sino la característica de la persona sobre la que va a actuar la vía de ingreso si es inhalatoria si es cutánea si es mucosa por vía oral va a depender de la interacción con otras sustancias que pueda estar consumiendo como alimentos u otro tipo de sustancias químicas o medicamentos las características de la hora del día si el estómago está lleno está vacío todo eso va a interferir en la respuesta final que obtengamos o sea no solamente centrarnos en la dosis en donde los conocimientos que tenemos probados y aceptados es que la dosis máxima autorizada es la de 0,8 parte por millón o miligramos por litro que es lo que los organismos internacionales permiten ya han demostrado que no tendría un impacto a aquellos que lo consumen sea en forma aguda o crónica pero el hecho es que sabemos muy bien por casos que hemos asistido y por la información que circula libremente en las redes los que se exponen a estas soluciones milagrosas están consumiendo sustancias que están muy por arriba de este valor que en algunos se mencionan valores de 30 o más partes por millón pero lo habitual que hemos encontrado es que está entre mil y tres mil partes por millón o sea miles de veces por arriba de los valores autorizados y que de acuerdo a todas estas características es que podemos observar algunos con cuadros leves pero otros con cuadros realmente tan críticos y que pueden llevar a la muerte como los que han sido mencionados en la mañana de hoy muchas gracias muchas gracias por la respuesta voy a tomar aquí dos comentarios que están emparentados por un lado indicando que se espera que el panel se complete con profesionales que han demostrado la eficacia y los buenos resultados y por otro indicando que se espera también que haya derecho a réplica en las personas que han tenido oportunidad de manejarlo el dióxido de cloro y si se han tenido en cuenta los testimoniales creo que acá de lo que se ha comentado justamente en parte ya están respondidas estas preguntas porque tenemos dos opciones o tomamos los caminos oficialmente aprobados para demostrar eficacia y seguridad que han llevado años de desarrollo y que están consensuados por todas las autoridades regulatorias y todos los comités éticos internacionalmente o los ignoramos eso es una decisión que no abriremos juicio sobre esa pero el tema de demostrar evidencia no es una cuestión de debate están o no están el tema de demostrar eficacia no es una cuestión de testimoniales es una cuestión de evaluar de acuerdo a los métodos existentes si esa eficacia es real o no y en principio como Carla mencionaba si incluso amerita hacer algún estudio para demostrar eficacia entonces no es cuestión de un debate coloquial no es cuestión de testimoniales no hay demostración ninguna de eficacia de este producto e incluso probablemente sea cuestionable que se haga una investigación en función de lo que Carla mencionaba de la relación beneficio riesgo beneficio potencial que hasta el momento tampoco ha sido demostrado ninguno la inespecificidad de la acción como ya ha sido comentado también muy bien por el momento creo que esas serían las preguntas que hay en sí para qué sirve en el organismo creo que ya fue comentado no sé si si alguien quiere comentar más pero esto no es un producto que se usa en sí para un tratamiento en el organismo pero no sé si alguien quiere comentar algo brevemente sobre eso si se permite un aporte doctor los centros de intoxicaciones de latinoamérica nos encontramos recopilando la casuística que estamos teniendo cada uno de los efectores en cuanto a la asistencia de los pacientes que han concurrido consultados por cuadros de intoxicación eso va a permitir cumplir con estos aspectos tener una demostración fehaciente del impacto que tiene que es un poco lo que describimos donde se han hecho estudios viendo las consecuencias a nivel esófago gástrico a nivel sistémico y que eso es como se debe avanzar no solamente con un mero comentario a través de las redes sino con siguiendo los procedimientos éticos y científicos de que la evidencia quede demostrada en forma objetiva y no meramente subjetiva con algunos comentarios que no tienen aquellos que demuestren que han habido cambios están abiertas todas las posibilidades de poder hacer las presentaciones científicas en distintas revistas o centros donde pueden demostrar esto que explican o intentan decir como éxitos en este tipo de pseudo tratamientos muchas gracias muchas gracias no sé si algún otro comentario final de los panelistas si no le pasaríamos a Carla para para decir o de los participantes tengo un comentario tal vez tal vez va a tocar en eso pero de antemano solo para aclarar que cuando hablamos de eficacia hablamos también de métodos científicos o sea probabilísticos para ver los efectos que ocurren los métodos probabilísticos no es la misma cosa que el uso de testimonios de algunas personas que hacen la narrativa es el diseño de investigación que debe de ser diferente muchas gracias muchas gracias Ana por la complementación Carla si quieres poner las conclusiones finales adelante por favor gracias colegas creo que ha sido creo que ha sido una discusión bastante rica donde desde muchos distintos ángulos se ha complementado un mensaje fundamental que yo voy a tratar de resumir muy brevemente desde el lado de la priorizando el aspecto de la obligación moral y legal de las autoridades sanitarias de proteger a las poblaciones tienen ese mandato y tienen que ejecutarlo para proteger a las poblaciones las autoridades sanitarias deben asegurar que a la gente solamente se le dan intervenciones previamente probadas es decir intervenciones que sabemos que son seguras y que son eficaces como se ha insistido previamente solamente es posible saber si una intervención es segura y eficaz sobre la base de ensayos clínicos debidamente realizados esos ensayos no se han realizado para el dióxido de cloro los testimonios personales no cuentan lo que se llama a veces evidencia anecdótica es anécdota no es evidencia tenemos tenemos la obligación ética con el objetivo de proteger a nuestras poblaciones de basarnos en evidencia la salud de nuestras poblaciones no es un tema de juego o de anécdotas en segundo lugar las autoridades sanitarias tienen la obligación moral y legal de asegurar que cuando se prueben intervenciones cuando hagamos investigaciones para averiguar si una intervención es segura y eficaz se haga en el marco se haga en el contexto de una investigación que sigue todos los estándares éticos relevantes para asegurar las protecciones a los participantes quiero resaltar que el pánico causado por la pandemia que todos entendemos no justifica moralmente apartarse de la evidencia las orientaciones éticas para las emergencias sanitarias son sumamente claras con respecto a los requisitos que se deben cumplir en el caso extraordinario en que se pudiera considerar dar una intervención no probada por fuera de una investigación para COVID el dióxido de cloro no cumple este requisito el requisito ético de justificación por lo cual su uso fuera de una investigación es éticamente inaceptable las autoridades sanitarias tienen la obligación de dar esa información a la población que puede ser víctima de quienes se tratan de aprovechar de ellas o pueden no estar pueden estar bien intencionados pero no informados es el rol de las autoridades sanitarias el uso del óxido de cloro en el marco de una investigación por ejemplo en el contexto de un ensayo clínico que busque averiguar si es seguro y eficaz debe como toda investigación debe ser vetada previamente por un comité de ética y como en el caso de todas las investigaciones y todos los ensayos clínicos el comité de ética verá si es un estudio que tiene valor social que tiene validez científica que está justificado de acuerdo a estos criterios y creo que a la luz de la discusión que hemos tenido es incluso cuestionable que un estudio sobre este producto esté justificado pero digamos hay muchos estudios que se pueden concebir y por eso es que los comités de ética deben revisar cada protocolo específico y con esto cierro mi intervención muchísimas gracias muchas gracias a ti por el cierre Ana no sé si quieres dar algunas palabras finales no muchas gracias a todos por sus tiempos su participación sus presentaciones muchas gracias igualmente muchas gracias quedamos a disposición por cualquier consulta como se indicó esto estará en el campo virtual de salud pública les agradecemos a todos enormemente la presencia gracias por las preguntas y a todos los ponentes un gran saludo a todos y seguimos en contacto muchísimas gracias